¡Palante! ¡Palante, palante! ¡Palante, palante! A continuación daremos la bienvenida a nuestro especialista invitado, el doctor Giovanni Riccaldi, que nos va a contestar de la manera adecuada a esta pregunta y dar los pasos a seguir para poder realizar una franquicia, ya sea nosotros como empresa o como futuros empresarios de la marca o representantes de la marca. Así que vamos con la respuesta del doctor Riccaldi. Muy bien amigos, me encuentro yo en el estudio Riccaldi de Villena, bueno, acompañado del doctor Giovanni Riccaldi, que nos va a responder a una pregunta que hemos podido dar a conocer a nuestro público televidente, que es sobre las franquicias empresariales. Vamos a hablar y tratar sobre las pautas, los puntos, los beneficios y también cuáles son los riesgos que uno debe de considerar cuando uno adquiere una franquicia o cuando desea venderla también. Doctor Giovanni, bienvenido para adelante nuevamente. Gracias realmente por su tiempo y siempre por esa información y los tips que usted puede darle a todo nuestro público televidente para que pueda conocer un poco más sobre el sector empresarial y estos puntos, estos temas muy importantes, en este caso el tema de las franquicias empresariales. Con todo gusto, Joshua. En realidad sería importante indicar que la franquicia es una palabra de derivación anglo-francesa que por concepto es la concesión de derechos de explotación de un producto o una actividad o un nombre comercial otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. En esta relación comercial entre dos partes, por la que una de ellas paga una cierta cantidad de dinero para tener la licencia para comenzar un negocio, utilizando una marca ya de prestigio consolidada en el mercado. En este contrato existen dos partes totalmente independientes. El franquiciador, el dueño de la marca, y el franquiciado, este empresario, emprendedor, que va a llevar adelante este proyecto. Por una parte, el franquiciador, el propietario de la marca, es el que tiene el know-how, es el que sabe la idea de este negocio y ya ha logrado ese prestigio en el mercado. Y esta empresa franquiciadora cede el derecho, la licencia, el permiso para utilizar esta marca empresarial durante un tiempo y un lugar determinado. Por otra parte, el que compra o adquiere este derecho, el franquiciado, ha de pagar una cantidad de dinero al franquiciador para la explotación, ¿no es cierto?, y adquirir los derechos de este producto, este nombre comercial, y es conocido también como un canon de entrada, ¿no?, un precio que se paga por este uso de la marca, ¿no? También podríamos indicarte que existen ventajas, ¿no?, para el franquiciado y también podríamos decir que también hay algunos inconvenientes para el franquiciado, ¿no? En este caso, las ventajas para el franquiciado, podríamos decir que el empresario emprendedor minimiza los riesgos que conlleva comenzar un negocio, ¿no?, nuevo y desconocido para el mercado, porque él ya está entrando con una marca que tiene un prestigio, así es. También podríamos decir que este empresario emprendedor comienza a trabajar con una empresa ya consolidada, ¿no?, cuya marca posee notoriedad y prestigio en el mercado, que es más fácil de colocar el producto, ¿no? En los inconvenientes para el franquiciado te podría indicar que al no tener la propiedad de la marca, él no posee un control total sobre las formas, ¿no?, porque esto es parte del know-how, de la idea de empresa y él tiene que circunscribirse al formato del producto en todos sus lugares donde es comercializado. Entonces, él tiene que seguir ciertas reglas y condiciones para que el producto siga manteniendo ese prestigio, ¿no? En realidad, la franquicia actualmente es una forma de contrato muy común, ¿no?, que fortalece la competencia para las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, respecto a las otras grandes, ¿no? Estas pequeñas empresas, a través de las franquicias, comienzan a aumentar su experiencia, su capital y en algún momento ya se sienten con la capacidad suficiente de crear ya su propia marca a través de toda esta experiencia, de estos lineamientos, ¿no?, de otras franquicias que los han capacitado para entrar al mercado con más seguridad, con más confianza, ¿no? También te podría decir que con la franquicia las empresas están creciendo, ¿no?, expandiéndose sin necesidad de aportar grandes cantidades de inversión, porque ser una empresa de marca internacional, pues, implica un capital enorme. En cambio, las pequeñas empresas, a través de la franquicia, ya adquieren bastante experiencia para el mercado. Bueno, también una mediana empresa que quiere franquiciar, quiere, se puede decir, dar su nombre a otra empresa que quiere absorberla, le da presencia de marca, ¿no?, se va siendo reconocida en diferentes puntos gracias a esta franquicia. Los precios también tengo entendido que son oscilantes, ¿no?, no son fijos, depende también del know-how, ¿no?, de cuán importante es la empresa, de cuánta trayectoria tiene en el mercado y lo que ha logrado, ¿no? Me imagino que las pequeñas y medianas empresas, pues, tienen precios mucho más, este, módicos y les conviene a ellos justamente por la presencia de marca que pueden obtener. Pero debe ser más exigente las empresas ya reconocidas en cuanto a las políticas que tienen para poder dar, ¿no?, no obsequiar, sino poder, exacto, permitir que un empresario obtenga su marca. Ahora, ¿esto se puede decir ya con términos anglosajones similar al copyright o al derecho de la copia como marca? Sí, yo, yo, en realidad, las empresas franquiciadoras grandes tienen o mantienen un cierto control permanente sobre la franquicia, ¿no? No dejan mucha capacidad de acción al franquiciado porque quieren mantener ese know-how, ¿no?, esa idea de su producto y colores, formas, formatos del local, ¿no es cierto? El franquiciado es el propietario en el lugar donde va a operar por ese tiempo determinado, pero bajo las reglas y bajo la supervisión y control permanente de la franquicia, ¿no? Que no quiere que su marca sea disminuida en su prestigio, en su calidad. Y también me gustaría comentarte que, por ejemplo, en el diario El Comercio salió un dato bastante importante, ¿no?, que al año 2016 el Perú tenía más de 389 franquicias, ¿no?, de las cuales 150, es decir, el 38% de estas eran creadas por marcas peruanas, ¿no? O sea, no solamente gozamos de franquicias internacionales, sino de marcas de prestigio peruanas que muchos empresarios, emprendedores, ya quieren llevarlas a otras ciudades. Y para beneplácito de esto, las franquicias peruanas se destacan entre Chiclayo y Arequipa, ¿no?, que son las ciudades de mayor potencial para que se incremente el mercado de las franquicias. En rubros, por ejemplo, como la gastronomía, ¿no? Tenemos restaurantes en Arequipa muy prestigiosos, ¿no?, que tienen franquicias en Lima y van así por todo el Perú, en confecciones, en dulcería, en temas de chocolates, ¿no?, ¿hotelería también?, hotelería, servicios turísticos, ¿no? Entonces, hay bastante potencial y hay bastante temas de negocios ahí para tus empresarios, emprendedores. Doctor, realmente todos los puntos que nos ha dado a conocer, muy interesantes, adecuados para que todas las personas puedan entender también de qué se trata. Muchas personas también que yo he podido conversar con ellos si en el entorno empresarial desean vender franquicia o adquirir franquicia y no sabían realmente de qué se trataba en este caso, en esta ocasión. Usted ya le ha dado la respuesta y las pautas que hay que seguir. Pero una última pregunta. Las personas que, bueno, dan la autorización de la franquicia, ¿evalúan constantemente a los franquiciados? ¿Hay una evolución, una evaluación, perdón, constante? En realidad, sí. Cuando una persona tiene el interés de realizar una relación comercial de la cesión de sus derechos para una franquicia, se va a tener que hacer con una formalidad. Va a tener que haber un contrato de franquicia, ¿no? Esto está elaborado por un profesional del derecho, donde va a tener términos y cláusulas bastante cerradas sobre el control permanente de la franquicia para que la marca, el nombre comercial y los servicios no pierdan su naturaleza, ¿no? Entonces, uno tiene que ser bastante observador de las condiciones y las obligaciones del franquiciado, tal vez un arequipeño emprendedor que tiene que seguir esto bajo ciertas cláusulas penales, probablemente en el incumplimiento de este contrato, ¿no? Le agradecemos realmente por darnos todas las pautas indicadas y, bueno, le agradecemos también por su tiempo, por ser parte de la familia Palante, ya que, bueno, contar con su experiencia y sus conocimientos es muy importante, tanto para nosotros como para también nuestro público televidente que está muy atento a todas las respuestas del especialista invitado, en este caso a usted, doctor Giovanni. Le agradecemos y, como siempre, le hacemos éxitos siempre y esperamos molestarlo en otra oportunidad también con otro tema en la cual estamos seguros le va a dar la respuesta indicada a todos nuestros televidentes. Y nosotros continuamos con el programa ya con las respuestas del doctor Ricalde. Seguimos. Y bien, ahí teníamos la respuesta del especialista invitado, el doctor Ricalde. Le agradecemos mucho también por su tiempo y por dar las pautas indicadas a todos nuestros emprendedores, a todas las personas que desean realizar un franquiciado. Así que, bueno, estamos seguros que todas las personas que nos están observando ya tienen los pasos a seguir. Nosotros vamos a una pausa comercial y retornamos enseguida. Así que no se muevan. Pa'lante, 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 pa'lante.